Este es un 2013 Infiniti M37. Esta sedán tiene una transmisión automática de 7 velocidades y un motor V6 de 3.7 litros. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, una cámara de vista trasera, conexión de iPad, radio del satélite XM, una suspensión trasera Multilink, sistemas de control de tracción y de estabilidad, ruedas de aluminio y faros de alta intensidad. Las siguientes características incluyen también configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón, asientos con ajuste eléctrico, un espejo retrovisor electrocromático, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, salidas de aire traseras, tecnología de asistencia para los frenos, limpia para brisas con sensor de lluvia, neumáticos de alto rendimiento. Y este vehículo tiene menos de 44,000 millas. Contáctenos hoy para saber más sobre este vehículo. ¡Gracias! 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 Gracias.